¡Qué loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dragon Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Ya se acabó el update, se acabó el mantenimiento y tenemos un datadown que no tiene ni siquiera sentido. Tenemos un datadown, los chavales, de más de un giga, si no me equivoco, y es porque nos ponen un montón de cosas que están por llegar. Un giga con 120 megas. Tremendo locurón. Lo dicho, vamos a chequear que nos trae todo este datadown, tenemos obviamente los nuevos personajes ya en el juego, están programados para el juego. Tenemos ya las misiones que van a empezar mañana con la celebración de obviamente mañana y además también tenemos otras cositas como puede ser todo el contenido de la celebración de abril. Cuidado con esa celebración porque esa celebración normalmente suele durar un mes en la versión global, pero es posiblemente de las celebraciones que más nos retrasen. También en cuanto a tiempo de versión global, versión japonesa, por lo tanto, chavales, cuidado con esa celebración que puede ser que este año sea un poquito más cortita y demás. Así que vamos a darle un poquito de caña a todo esto, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like. Os vamos a suscribiros al canal y esas cositas. El tema del update del poder ya está todo disponible, por lo tanto, ya podemos jugar y hacer todas las movidas del update de poder, sin más, para que lo chequeéis y lo miréis. Ahí está, nuevos niveles extra por poder disponibles. Esto nos va a salir cada vez que desbloqueemos una de las nuevas, de los nuevos powerups. Lo chequearemos ahí todos, pero yo tengo absolutamente todo ya desbloqueado. Yo al final estoy casi en 7 millones gracias a esto y de verdad pues tengo literalmente todo, que sería lo máximo es en 3 millones. Por lo tanto, ya os digo, tampoco es necesario los 3 millones. Ya os hice un vídeo al respecto a todo esto. Hoy me imagino que os haré un vídeo de cómo subir el nivel de poder lo más rápido posible. Vale, porque obviamente hay tuquillos, entre comillas, pero eso lo dejaremos para después. Vamos a chequear, gente, lo que es y lo que ha sido el data download. Vale, tenemos por aquí esto, que es ni más ni menos que el data download de los nuevos personajes. Todo esto llega en 15 horas, llegan en 15 horas las medallas, llegan en 15 horas, 15 horas, 15 horas, 15 horas. Es el banner a la misma hora de siempre y demás. Luego también tenemos misiones ya catalogadas de próximas y como veis, chavales, hasta el Saiyan Day. Todo dura hasta el Saiyan Day, día 18 del 3 de 2024, ¿vale? Ese es el Saiyan Day, creo que cae en lunes este año, si no me equivoco. Efectivamente, así que vamos a tener una noche de domingo muy, 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 muy potente. Y veremos qué es lo que nos traen para el Saiyan Day, ¿vale? No hay obviamente misiones de parte 2 ni nada por el estilo. Esta celebración no tiene parte 2, estas celebraciones literalmente salen lo que sale mañana. Y luego pues el contenido estará cayendo pues según, ¿vale? Yo me imagino que hasta el día 8 por lo menos vamos a tener contenido y luego la semana del 11 al 18 estará de vacío. Me imagino, esto no lo sabemos todavía. Luego tenemos las misiones de desarrollo que estas sí que son las de parte 3, ¿vale? Así que sin más, estas están bastante, bastante bien, ¿ok? Están bastante fresquitas. También duran hasta el Saiyan Day. Aprovechense de estas misiones, gente. Duran hasta el día 3. Esto también comienza mañana, día 1. Luego las otras misiones de desarrollo que estas también están muy bien. Como veis 5, 5, 5, son muchas piedras lo que vamos a poder pillar por aquí. Por lo tanto, chavales, habrá que aprovecharse también de estas misiones, ¿vale? Luego las misiones de las medallas. Como siempre, haremos videíto de esto para que os las farmeéis, para que se acuerde la gente de farmearlas. Porque son misiones muy importantes. Y ahora, con el poder de nivel, son todavía aún más importantes. Porque tú ahora puedes jugar la Stage y que te salgan dos veces las medallas. Y si completas todas las misiones, ya literalmente estarás obteniendo, creo que son 28 o 35 medallas de primeras, ¿vale? Aquí creo que serán 28, ¿no? Porque 7, bueno, aquí ya son 28. Si juegas una son 35, ¿vale? Pues imagínate que puedes conseguir, hay incluso más. Puedes conseguir 42 medallas, solamente gastando 25 de stamina, sin boost. Sin absolutamente nada. Y luego, pues, el Extreme Super Battle Rock, perdón, que llega el día 4, ¿vale? Por lo tanto, eso es potencia, ¿vale? Luego, pues, tenemos ya misiones, si no recuerdo mal, de lo de esto, ¿vale? Del nivel de poder, como veis. Activo 50 núcleos o más. En plan, sin más, vamos a hacerlo. Vamos a reventarlo. Durán hasta el 2 de abril. Por lo tanto, si hay alguna cosa que no podéis completar ahora, no os preocupéis. Esto es algo que va a durar bastante. Nos dan llave para subir los links. GG's, qué buena. Qué buena. Y luego, pues, aquí las piedrecitas. Uy, qué bien, qué bien me vienen esas llaves. Qué bien me vienen esas llaves. Vamos al lío con lo importante, chavales. DAT517.1. Promomovie tal, 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 ¿vale? La Promomovie, pues, es esta, ¿no? Peliculilla típica para promocionar cuando entramos al juego para promocionar, pues, el Piccolo y Gohan, ¿vale? Como veis, tenemos aquí ya fecha, a las 7 y media de la mañana. Hay que sumarle una hora. Si no me equivoco, creo que sí, que hay que sumarle una hora, ¿no? A ver, ahora ya me estoy rayando. Sí, a las 7 y media, perfecto. ¿Qué más? Tenemos los secundarios. Tenemos el Eza, ¿vale? Luego tenemos el evento de Dohkan, que lo tenemos aquí. Perfecto, 3-1, ¿vale? Esto sale también mañana. El Super Battle Road, que sale el día 4, ¿vale? Luego tenemos las misiones del Battlefield. Tenemos nuevo Battlefield, por lo tanto, bien. Luego el Chain Battle contra Nappa, que creo que no podemos chequear la fecha, pero no os preocupéis, porque eso obviamente lo tendremos ya mañana, ya que esto está programado, ¿vale? El Chain Battle versus Nappa. En los directos, chavales, tenéis ahí lo de los puntos del canal. Para saber cómo es el tier list y demás. O si no, pues cuando lo tengamos anunciado en la versión global, ya haremos, aquí haremos un video in y demás, ¿vale? Luego estos tickets, que ya sabéis, son de... Luego, los boosts, ¿vale? Esto está también bastante, bastante potente, el tema de los boosts. Porque tenemos que todos los findes, desde ya, desde los viernes, ¿vale? Comenzaría viernes 1. Luego sería, eh... No, no, del 4, vale, 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 sí. Luego del viernes, vale, 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 vale. Serían del viernes al domingo, ¿vale? Todos estos findes hasta el primer findes de abril. Tenemos los 5 boosts, ¿vale? Tenemos los 5 boosts. Esto es importante, esto es potente, ¿vale? Creo que esto lo tenemos en el juego, pero aquí lo podemos ver más claro. Luego estos son todos movidas de eventos de historia, eventos de historia, como veis. Ya tenemos otra vez todo esto de por aquí, porque nos han programado, no programado, pero nos han puesto ya todo este tipo de movidas. Esto es para la celebración de abril, gente. Esto es para la celebración post-Sayan Day, ¿vale? Esto es, insisto, todo para después del Sayan Day. El Sayan Day, como hemos podido comprobar, comienza el día 18, ¿vale? Y esto es, de manera oficial, porque esto creo que también nos lo dijo el pana Omatsu. Esto llega en abril, ¿vale? Ya nos dijo el pana Omatsu que el último Chain Battle sería en abril. En plan, esto es información oficial suya, ¿vale? Omatsu, el productor del Dokkan, en plan, que no es un chaval, que no es un leaker, que no es un chaval random de internet, ¿vale? Es literalmente el productor del Dokkan. Nos dijeron que íbamos a tener el Chain Battle en abril. Por lo tanto, esto es para abril. Simplemente que ya le ha puesto el juego para tenerlo, pues, ready para traducir, ¿vale? Luego, por aquí, algo de los Cell Games. No recuerdo bien, bien, bien qué es todo esto, la verdad. No recuerdo... Yo, personalmente, no me acuerdo bien, bien, bien qué es todo esto. Luego, creo que esto era lo del Hildegarn, si no me equivoco. Super Battle Roads, en plan, como hoy nos están poniendo ya... O sea, nos han puesto todo lo que sale en la celebración de abril, nos lo han puesto ya aquí, sin traducir, ¿vale? O por aquí, alguna extrinsetaria. Este tiene pinta del Dabra Ángel, pero bueno, nosotros ya lo tenemos. Otra extrinsetaria. O esto es... O esto es movidas de la red zone. Es que es posible que sean incluso movidas de la red zone, porque esto es biogroli, ¿no? Y hay una red zone de movies que... Hostia, Iguana Street. Hay una red zone de movies donde nos enfrentamos, en plan de, por ejemplo, esto de aquí, chavales, llegó para... Llegó para el aniversario, ¿vale? O sea, llegó para el aniversario. Llegó durante la celebración de... Ahora no me va a salir el nombre. Llegó durante la celebración del Hildegarn y demás, pero la stage 6 y la stage 7 llegó para el aniversario. Así que saber cómo nos plantean toda esta movida, ¿vale? Pero yo creo que todo eso es literalmente eso, la red zone y demás. Como veis, hay un montón de movidas sin traducir que ya nos han puesto. Nos han puesto también esto de aquí, que esto está bastante chetado. El cooler, tal. El Eza de este, que esto debería llegar durante esta celebración. Esto que debería llegar durante la celebración de abril. El LR de la tienda del Battlefield. El nuevo LR de torneo, que debería llegar en el próximo torneo, si no me equivoco. El Broly y Trunks. El Goku. El Dokkan Awakend del Bojack. Está todo ready, gente. Está literalmente absolutamente todo ready. Estos son diferentes tesoros que no sirven para nada. Luego aquí, el ticket de la red zone de Movies 2. La peliculilla. Más medallas, como veis, todas sin traducir. Esta será la próxima inminente que traducirán, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos ahí todo bastante clean. Todos los Ezas estos, que muy probablemente lleguen para abril. Para la parte 2 de la celebración de abril. Estén al loro. No llegarán antes del aniversario, sino en abril, ¿vale? Incluso ya está el banner, sin traducir. Porque, como veis, aquí no pone dual ni nada por el estilo, ¿vale? Y luego, pues también tenemos ya el Town, ¿vale? Y además también tenemos las Territory Skill, ¿vale? Como veis, chavales, este Data Download ha sido muy potente. Y además está traducido Territory Skill Activated, ¿vale? Y luego aquí tenemos... Es que creo que aquí no había texto, si no me equivoco. No, ahí no había texto. Así que imaginaos, chavales, la de movidas que nos han puesto hoy. Espero eso, chavales, que os haya gustado el vídeo. Y no os olvidéis de dejar ahí un pedazo de like de Flaminos. Nos vemos, gente, en la siguiente. Chao.